Frau Merkel, wir haben die Nase voll. Frau Merkel, estén fins als Nasos. Señora Merkel, estamos hasta las narices. Bon dia, buenos dias. Algú había de rir. Es falta estar en Europa para mejorar el trabajo del país y para mejorar el trabajo de toda España. Sobre todo, para que defienda los cuatro pilares de nuestro Estado, que son la sanidad, la educación, los servicios sociales y la justicia. Recolzem Primavera Europea para que porte la veu y la participación de la gente a las instituciones. Queremos que se nos oiga, queremos que se escuchan las personas y llevar la voz de los pueblos. El poder no puede salir del pueblo el próximo 25 de mayo. Se tiene que quedar en el pueblo. Y a mí de esta Primavera Europea, la verdad, una de las cosas que más me gusta es su aire de revolución nueva. Su empeño en demostrar que por fin podemos hablar de personas, de solidaridad, de fraternidad, de educación. Es verdad, soy insumiso. Pero además de insumiso, también soy europeísta. Y por eso estoy aquí con vosotros y vosotras. Por eso estoy aquí en Primavera Europea. Soy europeísta porque pienso que Europa es uno de los espacios clave para aportar paz, solidaridad, ecología y derechos. Por eso la Primavera Europea tiene que plantarse en Europa. Porque a eso que le hemos dicho al principio, al poder, no le dirán ni Canyete ni Valenciano. Porque la Primavera es lliure. La Primavera es lliure. No se li poden posar portes. Ningú no pot parar la Primavera. I podem fer història. Anem a fer història. Totes junts i tots junts. Perquè la gran innovació en la política d'aquest estat es diu Primavera Europea. Hem de aconseguir posar un somriure com este ben gran en Europa. Hem de aconseguir posar el somriure de compromís, el somriure de Primavera Valenciana, el somriure d'un valencià que és un excel·lent candidat, però que sobretot, 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 és una grandíssima persona. La Primavera té dos cares molt clares. Les flors, la vida que ressortís, nosaltres, i l'alergia, l'alergia que els dona als altres la força que tenim. A Perell, anem a fer-los fora. No vos volem més, senyor Canyete, senyora Valenciano, fora de les nostres institucions. Endavant a la Primavera Europea! Amb vosaltres, amigues i amics! Yo, a Al Perianisha, amigues i amics i amics i amics i amics i amics i amics i d'явol et ta del o Assassino,